Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Así es como puedes reducir Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Y compra solo aquello que realmente vas a usar Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Y cierra bien los grifos que cotean en el baño Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Estas son formas para reutilizar Si recibes un regalo nunca botes el papel Puedes hacer arte o algo lindo con él Los juguetes que no quieras los puedes donar Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Reducir, Reutilizar y Reciclar Y no olvides reciclar Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio Arregla los periódicos, revistas y cartón Y lleva todo listo a un centro de recolección Reducir, Reutilizar y Reciclar 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 Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos el cartón, reciclamos el papel Y salvemos a los árboles que torcen a crecer Reciclar, Reutilizar y Reciclar Es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos todo el vidrio, reciclamos aluminio Las botellas y las latas, no las botes por favor Reciclar, Reutilizar y Reciclar Es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos el cartón, reciclamos el papel Y salvemos a los árboles que torcen a crecer Reciclar, Reutilizar y Reciclar Es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos todo el vidrio, reciclamos aluminio Las botellas y las latas, no las botes por favor Reciclar, Reutilizar y Reciclar Es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclar a mi DSP Reciclar, el papel, el vidrio, el plástico y el metal Reciclar, reciclar Reciclaammeras 이것as de las latas, no las botellas Reciclar, reciclar Reciclar, el papel, el vidrio, el plástico y el metal Reciclar, el reciclaje es una tarea muy especial El planeta vamos a cuidar Muchos residuos que creemos son basura, no lo son Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor Muchos residuos que creemos son basura, no lo son Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger El reciclaje es por nuestro bien Cada residuo hay que separar muy bien Un recipiente diferente para todos hay En nuestra casa hay que reciclar En el colegio hay que reciclar Donde la abuela hay que reciclar Donde los primos hay que reciclar En vacaciones hay que reciclar Con los amigos hay que reciclar En el colegio hay que reciclar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger El reciclaje es por nuestro bien El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger El reciclaje es por nuestro bien ¿Qué pasaría si toda la vida La basura estuviera regada por todo el lugar Todo olería mal Muy, muy mal Resorio en suciedad Así es que mejor Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo quiero un planeta muy limpio para mí Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo quiero un planeta muy limpio para mí ¿A quién le gusta un planeta muy limpio? ¡A mí! ¿Y a quién le gusta que todo huela muy bien? ¡A mí! Entonces, chicos, ¡vamos a hacerlo! ¡Sí! El mundo sería un mundo limpio Donde todos quisieran cumplir con su deber Todo luciría bien Muy, muy bien Bosques, lagos, ríos, aire limpio también Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo quiero un planeta muy limpio para mí Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo quiero un planeta muy limpio para mí Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo pongo la basura, la basura en su lugar Levanta, prepara, apunta y encesta Yo quiero un planeta muy limpio para mí Levanta, prepara, apunta, encesta Levanta, prepara, apunta, encesta Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que saber en dónde vas Si vas en el verde, amarillo o en el azul Tengo una duda existencial Tú, tú eres el desecho que no puedo guardar Tú eres la basura que no puedo tirar En la plaza, en el parque, o en el piso Tú, tú eres el desecho que no puedo guardar Tú eres la basura que no puedo tirar En la plaza, en el parque, o en el piso Muy limpito, yo quiero quedarme muy limpito Déjenme tirar residuos a los ríos Plásticos, papeles, virus y garrillos Muy limpito, yo quiero quedarme muy limpito Déjenme tirar residuos a los ríos Víos y empaques En el tacho amarillo todo es irata Para en el futuro el mundo mejorar En el tacho verde restos de comida Que al medio ambiente poco contamina Tenemos prisa para comenzar Y a los residuos poder organizar Pasito a pasito, sabe, sabecito Vamos mejorando el mundo de a poquito Y que con paciencia y delicadeza Vamos mejorando la naturaleza Oh yeah Reciclar, reciclar Cada objeto en su lugar Un planeta sostenible es necesario Y es posible, solo hay que reciclar Os presento a Don Inú Color verde y redondillo Lo que le gusta comer Son las botellas de vidrio Y con una que le deis Otra nueva puede hacer Y si tres vais a traer Es mejor, ya lo veréis Si le buscas en las calles Ahí tú encontrarás Botellines y botellas Y hasta frascos le darás Sin las tapas, ni tapones Ni tampoco el cristal Don Inú es nuestro amigo Nos ayuda a reciclar Reciclar, reciclar Cada objeto en su lugar Un planeta sostenible es necesario Y es posible, solo hay que reciclar Reciclar, reciclar Cada objeto en su lugar Un planeta sostenible es necesario Y es posible, solo hay que reciclar Un planeta sostenible es necesario Ou sigan etc. Como el mundo wal brava Un planeta sostenible es necesario Encuentible es necesario Y no hay que reciclar Lo que leuce Ackea es necesario Qubasloo Un planeta sostenible es necesario Gracias.